Dos personas muertas y tres más lesionadas es el saldo de un ataque armado esta tarde en la Colonia Los Maestros. Alrededor de la 1.45 de la tarde, se reportaron disparos al interior de un taller de carrocería ubicado sobre la calle Benito Juárez, en la delegación Sánchez Tahuada. Policías municipales y paramédicos del Cruz Roja que arribaron al lugar declararon sin vida a dos hombres y tres más con lesiones, dos de ellos con gravedad. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de la ciudad para recibir atención médica, mientras que el lugar se encuentra resguardado por agentes de la Policía Municipal. Según las primeras versiones, los fallecidos son padre e hijo y eran dueños del taller. Con información e imágenes de Margarito Martínez.